A continuación, Comunicación y Lenguaje, Quinto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Sandra Payet y en esta oportunidad desarrollaremos el tema El uso de la sinonimia en los textos que se escriben del área de Comunicación y Lenguaje de Quinto Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a ejercitar habilidades y estresas como la atención, memoria y habilidades lingüísticas. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si tocas superficies, es importante que utilices gel antibacterial. En la interpretación de la lengua de señas tenemos a Pablo. Hola Pablo. Muy bien. Bien, bueno, vamos a empezar el día de hoy con el cuento El amigo de las hortalizas. Entonces, quiero que ustedes me acompañen a leer el cuento que yo tengo representado el día de hoy acá. Y nuestro cuento empieza así. ¿Quién cuida más que el granjero las hortalizas del jardín? Nuestro querido espantapájaros. Pero este era bueno. Lo había hecho Sofía con su mamá, con ropa que tenía gastada de su papá. Le había puesto un sombrero de color negro, una camisa roja y un jeans azul. El espantapájaro quedaba hermoso. Tenía gafas, usaba chancletas y una peluca. Lo importante era que cumplía con la función de asustar a los pájaros. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el cuento que acabamos de leer? Es un cuento corto de interpretación y de atención. Se llamaba el amigo de las hortalizas. Necesito que ustedes vean el cuento y me digan qué palabras peculiares encontraron ustedes al leer el cuento. A veces nosotros decimos palabras, decimos palabras o interpretamos palabras que significan lo mismo pero con diferente pronunciación. Entonces vamos a reconocer en nuestro cuento qué tipo de palabras son las que utilizamos el día de hoy. Entonces tenemos lo que es la palabra jeans. También tenemos remarcada la palabra hermoso, gafas y chancletas. A estas palabras nosotros también las conocemos con otro nombre y las tenemos de este lado. A jeans, que es una palabra del idioma inglés, nosotros le decimos acá en Guatemala, pantalón. A las gafas también las conocemos como lentes. A hermoso también le decimos bello, ¿verdad? Qué hermoso, qué bello, que se escribe diferente pero significa lo mismo. Y a chancletas también se le define como, o se pronuncia como, sandalias. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que tienen que ver todas estas palabras con nuestro tema? El día de hoy vamos a trabajar, como nuestro tema le indica, la sinonimia en los textos que se escriben o matices semánticos. Pero, ¿qué son estos? Son todas las palabras que se van a escribir diferentes pero que significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso hacíamos la referencia de las palabras que tenemos en nuestro cuento, ¿verdad? Entonces, como repetíamos, ¿verdad? Gafas, lentes. Y así tenemos otro tipo de palabras, ¿verdad? Sombrilla y paraguas. Pero, ¿en qué momento nosotros la utilizamos? En los párrafos. Cuando yo quiero escribir un párrafo, yo puedo utilizar ese tipo de palabras según lo que yo quiero informar. Tomando en cuenta que en la clase anterior conocimos los diferentes tipos de textos. Hay textos formales y textos informales. Y para cada uno de estos textos nosotros utilizamos un tipo de lenguaje. Y cuando nosotros utilizamos un lenguaje común le decimos lenguaje coloquial, ¿verdad? Que son las palabras que utilizamos para poder comunicarnos con los demás. Y este texto que yo tengo acá, informativo, posee una serie de palabras muy particulares. Y los vamos a leer. Dice, el chucho de mi tía es muy potranquero. Dañó la hortaliza de zanahorias y el patojo Juan lo castigó bañándolo con agua fría. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son este tipo de palabras que nosotros utilizamos generalmente acá en Guatemala? Y las tenemos marcadas. Por ejemplo, nosotros le decimos chucho a un... Excelente, a un perro. También le decimos potranquero cuando alguien está molestando. Y también a la hortaliza le decimos huerto o siembra, ¿verdad? Pero al final tienen una función. ¿Y cuál es la función? Que hablan de lo mismo y tienen un significado. Luego, al niño o niña se le dice patojo o patoja. Entonces, estas palabras, tenemos que hacer énfasis que nosotros las utilizamos acá en Guatemala. Entonces, se utiliza a través de un lenguaje común o lenguaje coloquial que nosotros realizamos al poder comunicarnos con los demás. Y estas palabras forman parte de la sinonimia, ¿verdad? Que son palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Y tienen relación dentro de un texto. ¿Vean? Porque yo podría... Ustedes pueden entender en casa que chucho es un perro, ¿verdad? Y si acá dijera perro, también pueden entender que dice chucho, ¿verdad? Muy bien, podríamos entender que acá en vez de potranquero podría decir molestón o en vez de hortaliza dijera huerta. ¡Excelente! Y en vez de patojo puede decir niño, ¿verdad? La palabra universal, ¿verdad? Que se dice en otros países es niño, ¿verdad? O generalmente. Pero nosotros en nuestro país le decimos patojo. Como en México le dicen chavo o en El Salvador le dicen cipote, ¿verdad? Entonces, esa es la sinonimia que nosotros vamos a utilizar para poder... ¡Excelente! Utilizarla en los textos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a sacar tu cuaderno de comunicación y lenguaje y vamos a crear un texto o le vamos a cambiar el texto que está acá. Lo vamos a transformar como un texto más formal. cambiándole el nombre de las palabras. Muy bien. Yo voy a agarrar mis marcadores y ustedes me van a ayudar a redactar este nuevo texto. Entonces, podríamos empezar. El chucho lo podríamos cambiar por decir el... Sí, el perro. Muy bien. Entonces, vamos a escribir acá... El perro... Vamos a colocar acá... Ustedes lo van a ir escribiendo en su cuaderno de comunicación y lenguaje. El perro de... Muy bien. El perro de... Mi tía es muy... Lo vamos a colocar acá. El perro de... El perro de mi tía es... Muy... Potranquero. Entonces, a diferencia de potranquero, podríamos escribir... Molesto... O mejor aún... Travieso. Sí, excelente. El perro de mi tía es muy travieso. Colocamos acá... Travieso. Muy bien. Y... Daño... La... Hortaliza. Dijimos que también la podríamos escribir como... Huerta. Excelente. O... Siembra, ¿verdad? Entonces, podemos decir... O podemos escribir... El perro de mi tía es muy travieso. Daño... Daño... La huerta... El huerto... El... Huerto... Excelente... De zanahorias... O podríamos cambiar otro vegetal, ¿verdad? Porque al final... La función es la misma. Cambió el huerto de... Zanahorias... Lo colocamos acá... El huerto de zanahorias... Y el patojo... Entonces sería... Sí, muy bien. Y el niño... Excelente. Y... El niño... Lo vamos a colocar acá... Y el niño... Juan... ¿Verdad? Vamos a colocar acá Juan... Recuerda que... Yo utilizo... Les voy a contar... Tengo un tip... A mí me gusta escribir las mayúsculas con otro color... Para poder identificarlas en los textos. Entonces yo lo hago a veces con rojo... Con rosado, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer con otro tipo de colores... Que les ayudará. Este es un tip que si a ustedes les gusta... Lo pueden hacer en su cuaderno de comunicación. Entonces... Seguimos... El huerto de zanahorias... Y el niño... ¿Cómo se llama el niño? Juan... Muy bien. Y el niño Juan... Vamos a escribir... Y el niño Juan... Lo castigó... Vamos a colocarlo acá abajo... Lo... Castigó... Bañándolo... Con agua fría... Vamos a colocar acá... Va... Bañándolo... Con agua fría... Entonces... Con... Agua fría... Con... Agua fría... Muy bien. Y así... Terminamos nuestro texto. Recuerden que este es un texto... Informativo... Porque estamos dando la... Información de algo. Estamos convirtiendo un texto... De un lenguaje coloquial o común... A un texto más formal... Porque transformamos... Las palabras... Excelente. Entonces... Si lo volvemos a leer... Nos va a quedar... Igual... Solo que con otras palabras. Y nos vamos a dar cuenta. El perro de mi tía es muy... Travieso... Dice lo mismo... Solo que con otra palabra. Acá decía potranquero... Y acá le colocamos nosotros... Travieso. Entonces... Lo vamos a subrayar... Para darnos cuenta... Que el mensaje... Siempre va a ser el mismo. Dañó el huerto... ¿Verdad? Que lo cambiamos por hortaliza... Que es lo mismo. Dañó el huerto... De zanahorias... Y el niño Juan... Lo castigó... Ahí hay algo... ¿Verdad? Era acá patojo... Y acá... Niño. Muy bien. Entonces... Acá lo vamos a marcar... Lo castigó... Bañándolo con agua fría. Entonces... Ahí nosotros estamos utilizando... La sinonimia... En los textos que se escribe. Podemos hacerlo... ¿Verdad? Con los diferentes... Las diferentes utilizaciones... De las palabras. Entonces... Acá tenemos... Un texto informal... Y lo transformamos... A un texto formal. Y vemos bien... Botanquero... Es lo mismo que travieso... Chucho... Es lo mismo que perro... ¿Verdad? Huerto... Es lo mismo que hortaliza... Patojo... Es lo mismo que niño... ¿Verdad? En una palabra general... Y... Esto las vamos a utilizar nosotros... Para crear... Esa sinonimia... En los textos que nosotros escribimos. Ustedes me podrían escribir... Un texto así... Y yo lo voy a entender... Porque yo conozco... El significado de las palabras. Muy bien. Ahora... Vimos que en el cuento... Que la acabamos de leer al inicio... El amigo de las hortalizas... Había una serie de palabras. Entonces... Las vamos a leer... Para darnos cuenta que... Generalmente... Es lo mismo. Niño... Es igual a... Pato... Dinero... Igual a... Isto... Acá en Guatemala... ¿Verdad? Chucho... Es igual a... Perro... Neumático... A llanta... Muy bien... Y huerto... A hortaliza... Excelente... Muy bien... Entonces... Vamos a... Retomar... ¿Qué fue lo que trabajamos el día de hoy? Hoy conocimos... La utilización de la sinonimia... En los textos que se escriben... En los textos que nosotros escribimos... En las oraciones que nosotros interpretamos... Y cuando nosotros también nos comunicamos con los demás... ¿Verdad? Yo le puedo decir... Se le pinchó el neumático a mi bicicleta... Tú puedes decir... Se le pinchó la llanta a mi bicicleta... ¿Verdad? También un adulto en casa puede decir... Me tardé... Porque se le pinchó el neumático a la moto... ¿Verdad? Entonces... Pueden utilizar también llanta... Muy bien... La sinonimia... La vamos a utilizar nosotros... Con palabras... Que aunque se escriban diferentes... Tienen características... Esenciales... ¿Qué van a hacer? Que signifiquen lo mismo... Muy bien... Ahora... Te voy a lanzar un reto... En tu casa... Como ya conoces... Cada una de estas palabras... Vas a escribir un texto de información... Pero lo vas a hacer a través de una ruleta creativa... ¿Y cómo es esa ruleta creativa? Te voy a presentar la ruleta que yo traje el día de hoy... Yo hice una ruleta... Con una caja de cartón... Que yo tenía en casa... La forré y la decoré... Con material que tenía en casa... La forré y la decoré... Con material que tenía en casa... Y... Le coloqué la de sedario... Utilizando estas palabras... Tú vas a escribir un texto... Utilizando la sinonimia de palabras... En textos... Puedes escribir... De algo que te ha pasado... Estando en casa... Puedes escribir... De una actividad que hayas hecho con tu familia... O puedes escribir... Mejor aún... Como quisieras que fuera el regreso a clases... O... ¿Qué estás haciendo en casa? Para decorar tu portafolio... Que debes entregar próximamente... Luego... Lo vas a guardar... En tu portafolio de Aprende en Casa... Y cuando regreses a clases... Le enseñarás a tus compañeros y profesor... Lo que aprendiste a través del programa Aprende en Casa... Te recuerdo... Que laves tus manos constantemente con agua y jabón... Recuerda... Este es... Un punto de encuentro... Quédate... En Casa... En Casa... Juntos saldremos adelante... Gracias por ver el video.